A través de una reunión virtual, diputados integrantes de las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la 60 legislatura mexiquense analizaron la iniciativa de hacer obligatoria la educación superior en el Estado de México. Habitantes del Estado opinaron que esta propuesta podría ser correcta para darle a la entidad personas con más conocimientos y preparadas. Sí, yo creo que está muy bien, yo creo que el gobierno debe de invertir en la educación, que es parte fundamental para levantar este país. Estaríamos mejor capacitados, habría más oportunidades y sería para beneficio del país y de uno mismo, no nada más con la secundaria, como decía, pues pienso que nos vamos dotando más de conocimientos y de oportunidades. La propuesta fue realizada por el legislador Benigno Martínez, presidente de la Comisión y Diputado de Morena. Además, propuso reformar el artículo quinto de la Constitución Política Estatal para armonizar la normatividad local con la Constitución Federal y la Ley de Educación General y así garantizar una educación incluyente, equitativa y de calidad. Desgraciadamente, pues para tener mejor nivel en el trabajo hay que tener mejor nivel de educación, entonces siempre es primordial la educación. De concordar la iniciativa con el ordenamiento federal, se detalló que es necesario consultar a la Secretaría de Educación y a la de Finanzas para analizar la viabilidad de la propuesta, además de que se tendría que considerar el punto de vista de los maestros y mantenerlos actualizados respecto a los modelos educativos. Reporto para Canal 6, Cecilia González.